Más de 200.000 habitantes se encuentran sin energía en Tumaco tras la voladura de dos torres en el sector de La Espriella, realizada al parecer por Arias Guacho. Bueno, Fuerza Pública habla de las disidencias de las FARC. Este, insisto, más que un atentado a una infraestructura es un atentado a un pueblo, que es el pueblo de Tumaco. Dejar a la segunda ciudad más importante en población del departamento de Nariño es un acto infame, atroz, y yo podría concluir algo. La paz no existe en el departamento de Nariño. Esa paz que hoy vive Colombia ha tenido que pagarse con muertos, con sangre y ahora con atentados que afectan a la población civil. Operario de CEDENAR, una vez asegurada la zona, esperan ingresar para comenzar la operación. Mientras tanto, se adoptará un plan de contingencia especial. Nos reportan todo Tumaco, con complejidades de fluido eléctrico, y que se establecen unas plantas que darían algo de energía, pero de verdad insignificante, pues para la dimensión de un municipio como este. El comercio está paralizado y las empresas camaroneras ya empiezan a reportar las primeras pérdidas.